El día de hoy nos encontramos aquí en Totonicapán Cabecera, con 37 familias las cuales fueron beneficiadas. El subsidio familiar es un aporte económico que da el gobierno de Guatemala a las familias que tienen un niño con algún tipo de discapacidad, que están en condiciones vulnerables, condiciones de pobreza, pobreza extrema y que padecen algún tipo de discapacidad. El tiempo de duración es por un periodo de cuatro años y pues este aporte va a ser utilizado por estas familias para dignificar la vida de sus hijos, para mejorar el tema de salud, los pueden llevar al centro de salud, también se puede utilizar en el tema de educación, el tema de transporte para poder llevarlos a un centro de rehabilitación. El día de hoy se está llevando la firma del contrato. Estas familias pues fueron seleccionadas en base a un estudio de campo que hicieron las trabajadoras sociales de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia. Quiero agradecer al señor Presidente de la República, al licenciado Jimmy Morales, a la primera dama también, doña Patricia de Morales, y a la Secretaría de la Presidencia de Bienestar Social, muchísimas gracias. Sé que hay una gran necesidad y con los niños con discapacidad sabemos que generan gastos, ¿verdad? Tanto en medicina y tanto en lo que es las terapias, yo creo que este beneficio nos viene a ayudar muchísimo a todas las familias más necesitadas. Sé que las trabajadoras sociales han hecho un buen trabajo, también agradecerle el apoyo de los señores alcaldes, y con esto pues el señor Presidente está cumpliendo con los objetivos reales y yo creo que es lo que el pueblo espera. En realidad estamos muy agradecidos en el municipio, desde cuando nos dieron la noticia de que va a haber un subsidio, un beneficio a las familias que sufren una discapacidad, entonces nosotros como municipalidad empezamos a trabajar juntamente con la directora de la oficina de la mujer y gracias a Dios todas las personas que nosotros presentamos salieron beneficiar y agradecerle a la esposa del presidente, al presidente también que hoy escuchamos, de que él se ha comprometido y se ha beneficiado estas familias en mi municipio. A mí me va a utilizar para el nene, para su terapias, para leche, para vitaminas, él la verdad está bajo peso, de talla me dijeron que está bien, pero bajo peso, no he podido lograr que él suba, primero Dios con esta ayuda que me van a dar, vamos a ver la manera de comprar más vitaminas, leche, carne, lo que han recitado a él y más terapia también. Mis sinceros agradecimientos y que Dios los bendiga por este proyecto que hicieron y que los prosperen más en su trabajo. Gracias por el programa, sus sirios, familiares, que Dios bendiga al presidente y a su esposa. Yo me siento muy contenta y agradecida con la Secretaría de Bienestar Social, sabemos de que estas secretarías están dirigidas por la esposa del presidente, nos sentimos muy agradecidos porque nuestro municipio ha sido tomado en cuenta a través de los subsidios facilitados a familias con niños discapacitados. Estamos acá en Totón y Capán también con la nueva noticia que próximamente tendremos en alianza con la Municipalidad de San Cristóbal, un centro de atención para personas con discapacidad, el cual pues pretende tener terapias de lenguaje, ocupacionales, fisioterapias, alimentación, servicios básicos y educación especial para toda esta región del occidente del país, donde pues promovemos el desarrollo de la niñez y adolescencia con discapacidad. Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República